¡Uy! ¡Hemos llegado ya, rata! ¡Sí! ¡Acabamos de llegar en la nueva isla! Oye, pues rata, yo he estado a punto de pescar un tiburón, pero es que... Ah, bueno, no, un tiburón no, un delfín, pero no he podido pescarlo. Se ha ido muy rápido. ¡Ah! ¡Qué pena! Es que ya estamos en la orilla y aquí no vienen. ¡Ah! ¡Claro! Ya decía yo. Oye, por cierto, rata, ¿por qué sonaba antes tan mal ese barco? ¿Qué le pasa? Pues resulta que había venido un pez estrella y un pez globo y se habían atoscado en el motor. ¿En serio, rata? ¡Madre mía! Pues ten cuidado, a ver si nos íbamos a hundir como el Titanic. ¡Uy, uy, uy! ¡Vámonos, corre! ¡A ver si explota! ¡Qué es un barco! Venga, vamos, 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 rápido. Oye, por cierto, rata, ¿este qué me has dicho? ¿Que es tu vecindario? ¿Que me vas a traer a tu nueva casa? Bueno, sí, porque dicen que la venden por un diamante. Ah, sí, rata, ¿la has comprado por un diamante? Sí, 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 la casa, por un diamante. De hecho, tenemos que ir por ahí, creo que... Oye, oye, una cosa, rata, ¿este vecindario tiene mercado? Como el de la besucona, que, por cierto, la besucona, ¿qué le ha pasado? Porque hace tiempo que no la veo. Eh, pues, ¿no te acuerdas que la maté para cobrar su herencia? Ah, es verdad, rata, por eso tenías tanto dinero, porque se te acabó el dinero de tu abuela. Ah, vale, este es el mercado, ¿pero este es tuyo también o es que está vacío? Eh, bueno, era de la besucona, así que me pertenece. Ah, vale, oye, rata, madre mía, cuántas cosas. Pues me voy a llevar esto, rata, las alas, el tótem de la inmortalidad, y me llevo también la pechera de diamantes. ¡Perfecto! Oye, y... ¡Vamos a mi casa! Venga, 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 aunque rata, yo no tengo alas. Ah, vale, sí, sí tengo. Espérate, rata, que me las pongo las alas. Y así puedo volar contigo. Espérate, ¿pero dónde está tu casa? Dímelo. ¡Ay, Dios! ¡Que me estrelló! ¡Vente, vente, vente! ¡Ah! Uy, vale, menos mal, casi me estrelló, rata. A ver, vamos a entrar por aquí. ¡Ahí no es! ¡Vente, vente! ¡Ay, Dios! ¡Qué chula es la entrada, rata! Vamos a entrar a esta casa, rata, que tiene una entrada. A ver, le doy con la mano. A ver. ¡Uy! ¡Se abre automático! ¡Qué moderno! A ver. ¡Ay, Dios, rata! ¡Esta es tu casa, rata! Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa. Y bueno, dentro vídeo. ¡Sí, pero ven, 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 un momento! ¡Pero si es gigantesca! ¡Tiene tres pisos! Lo sé, lo sé. A ver si se van a pensar que está en venta. Hay que quitarle el cartel ya. Ah, vale, vale. Sí, vamos a quitarle el cartel. ¡Oye, qué bonitas estas flores, rata! ¡Están muy guay! ¡Y es gigantesca! ¡Piscina y de todo! Oye, rata, pero una cosa. Por un diamante está súper bien, ¿eh? ¡Las compró una ganga! Pues esto tú sabes que la puedes poner en venta, aunque no la quieras vender, pero podríamos ponerla en venta afuera por 1.500 diamantes. Que seguro que esto por 1.500 diamantes lo compran rápido. No sé. Depende si llueve o no, porque en verdad la casa es de cartón. ¿Que la casa es de cartón? Hombre, ¿por qué te crees que me ha costado un poco? Ah, ¿qué significa? Que si llueve la casa se cae y se moja. Y se quita la pintura. ¿En serio? Pues rata, ¿entonces hay que ponerla rápido a la venta? Porque es que entonces, claro, si se pone a llover en este vecindario has perdido la casa, lo sabes, ¿no? Pues sí, pero como es de verano nunca llueve. Ah, bueno, claro, es verano, eso es lo bueno. Bueno, pues vamos a ponerla en venta de todos modos, rata. Que hazme caso que si la ponemos por 1.500 diamantes. Bueno, vamos a poner 2.000 diamantes. ¿Qué te parece, rata? Venga, venga, venga. Ah, no, he puesto 20.000, rata. No, tanto no, tanto no creo, rata. Tanto no creo que vayan a pagar por él. Bueno, a lo mejor sí cuela, ¿no? Da igual, da igual, se vende. Venga, venga, pon, se vende. Y pongo aquí 3.000 diamantes. Venga, lo inflamos. Y 1.000 diamantes de comisión para mí, ¿vale, rata? Venga, 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 que bien. Venga, 3. ¡Ay, rata, se ha borrado lo que he puesto! ¡Se vende cero! ¿Cómo que se vende cero? No, no, rata, quítalo rápido. Antes que venga alguien lo quiero comprar por ese precio. ¡No! Rápido, rápido, rápido. Uy, un tubalipán, qué bonito, morado. A ver, rata, voy a poner 3.000 diamantes otra vez. Porque es que se ha borrado, no entiendo el por qué, la verdad. Yo creo que a lo mejor es que... ¡Pero no voy a caerme! ¡Rata! ¿Por qué se borra el texto que pongo? Creo que es que no tiene tinta. Porque tienes que darle al R2. Ah, pues no sé, pues por lo tu... ¡Rata, no! ¿Qué te ha pasado? ¡La rata ha caído de un lugar alto! ¡No, pobrecita! Oye, pues ahora me puedo quedar con... Ah, hola, rata. ¡Soy un ángel caído del cielo! Sí, sí, toma. Se te ha caído tu arco y... Ah, no, ese es mi arco, rata. No, no, quito, 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 rata. ¡Ese arco es mío, rata! ¡No! Espérate, no te vayas. Me quedo con tu casa. Vale, me quedo con tu casa. Bueno, vamos a venderla por muchos diamantes. No, 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 por el de cartón. Pero no, 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 yo quiero mi casa, que me costó un solo un diamante. Vale, pues bueno, tienes que poner el cartel de 3.000 diamantes, que no sé por qué no se pone. No sé, no tengo tinta. Pero bueno, Marito, ¿por qué has picado esto tan rápido? Ostras, pues sí, es verdad. Estoy súper fuerte. Eso es de ir al gimnasio, rata. ¡Oy, olo, 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 olo! ¡Oy, Dios, rata! ¿Cómo se nota que es de cartón, eh? Sí, 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 rata, pero eso ha sido tú, que tienes súper fuerza, eh. Que no, que normalito. Mira, pica el suelo. A ver. No, yo lo pico normal, rata. ¿Cómo? ¿Y por qué tengo tanta fuerza? Pues no sé, eso es que hay al gimnasio, pero rata, no rampas más que queda feo. Y nadie lo compra. Bueno, vale, a ver. Venga, vamos a poner esto, que la casa está en venta. Oye, pero yo quiero verla por dentro, rata. Enséñamela. Que es muy moderna. Y es súper grande. Se borra, se borra, pero da igual. Bueno, da igual, ahí la ponemos. Que llamen, que llamen a nuestro número de teléfono y ya está, ¿vale, rata? Pero no rampas más nada, que si no nos vas a vender la casa. ¡Ay, Dios, rata, qué bonito! Es que mira, tiene por dentro un estanque y todo. Que aquí pueden haber peces. ¿Hay peces o no? No, podríamos intentar comprar peces y ponerlos, porque quedaría muy bonito. ¡Tira la caña! A ver si pescas un pez. Venga, venga, tira la caña, rata. A ver si pesco algo. No, rata, parece que no pesco nada, ¿eh? A ver, dámela a mí, que yo tengo un don para los peces. Venga, venga, pesca tú. A ver, venga, tira la caña. A ver si pescas algo, rata. Vale, 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 vale. A ver. ¡Uh, uh! ¡Uy, rata! ¡No, pero vete! ¡Has pescado una oveja azul! ¡Que no veo! ¡Que se van a estampar los peces! No, si no hay peces, rata, está vacío. Yo creo que nadie quiere estar aquí en este estanque, ¿eh? Está muy sucio, hay que limpiarlo. ¡Hay que ver, pinches! ¡Eh! ¡Hay un pez! ¡Uy, rata! ¡Rata, que no es un pez! ¡Ah, no! Son unas botas de cuero. ¡Madre mía! Es que nada más que hay aquí suciedad y cosas malas, que encima esto es súper malo, no sirve de nada. ¡Vale, pues, rata! ¡Vamos a ver tu casa por dentro, que es gigantesca y súper moderna! ¡Venga, a ver si está chetada o no está chetada! ¡Venga, venga, rata! ¿Aquí qué hay? ¿Hay algo o no? ¡Uy, hay huevos! ¡Gemador de shulker! ¿Y por qué hay gemador de shulker? ¡No! Pero, rata, una cosa, ¿eso qué es? Que eso es un animal del inframundo, creo, ¿eh? ¡Ah! ¡Yo pensaba, hermanito, que eran cofres shulkers con diamantes! A ver, ¿y qué pasa si les pegas, rata? No pasa nada. ¿Y nada? ¿Por qué...? No pasa nada. Están ahora mismo, creo que no hacen nada. ¡Uy, mira, rata! ¡Que aquí es la casa por dentro! ¡Qué chula! Esta es una de las habitaciones. Es que como no están en el NED, como no están en el NED, pues no pegan. ¡Ah, vale! Pues qué guay. ¡Mira, rata, tienes un acuario de peces en tu habitación! ¡Hala, y aquí sí que hay peces! ¡Sí, sí, sí! Péscalo, péscalo, rata. Bueno, no rompas para que se vaya a salir el agua. No, no, no. No rompas, rata. ¡Ah, vale! Puedes pescar otra vez ahí. ¿Es verdad, rata? A ver si pescas el pez o no. Creo que ni ahí... ¡Venga, venga, venga, venga! Ni ahí pesca, rata. ¡Qué mala suerte! Bueno, no pasa nada, rata. Oye, tienes una cocina gigantesca. ¿Tú sabes cocinar, rata? Pues sí. Yo soy MasterChef. ¿Qué comida sabes cocinar tú? De todo, hermanito. Yo te cocino una paella, si quieres decir. ¿En serio? ¿Una paella? Oye, pues a mí me gustaría comer una paella, que está muy buena el arroz. Es más, te puedo cocinar pollo frito y conejo también. Venga, pollo frito, rata. Que el pollo asado me gusta. ¡Hala, qué bueno, rata! Aunque ahora mismo no... Mira, me lo voy a comer. ¡Qué bueno, rata! Está muy bueno el pollo, ¿eh? ¡Oye! También te puedo dar, ¿eh? Carne que me gusta mucho a mí. ¡Pero, rata, que esto es de oveja! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡No, no, rata! Esto está mal. ¡Que son churrascos, hermanito! ¡Pero, rata, que es carne de oveja! ¿Qué haces? ¡Tira esto! ¡Qué asco! ¿Qué haces tú con carne de oveja cocinada? ¡Que está muy buena! ¡Yo me la como! ¡Rata, ¿en serio te vas a comer la carne de familia de tus hermanitos? ¿Que soy yo? ¿Eh? No, pues no, está mal. Es como si me como yo carne de rata. Me estaría comiendo a tu familia. Pues, ya me comí carne de rata una vez y no está tan mala, ¿eh? Eh, ¿en serio, rata? Pero entonces tú eres un caníbal. ¿Sabes lo que significa ser un caníbal, no? Que te comes a tus propias especies. Y tú eres una rata. Bueno, 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 bueno. No me la como, pero una vez la probé. Ah, bueno, rata. Oye, por cierto. Ah, mira, esta es la parte de fuera. ¡Ay, que hay pociones! ¡Rata! ¿Y estas pociones qué son? A ver, me voy a tomar una. ¡Ay, Dios! Estas se llaman... No, no bebas de mí. ¡No, rata! ¡No! ¡Que son envenenamientos, creo! ¡No, qué mal! ¡Ay, no, no corro más! ¡Mira! A ver, y yo más lento, rata. Yo más lento. ¡Qué mal, no, rata! ¡Has tomado la mala y enhorabuena! Sí, sí, sí. ¡Qué mala suerte! Oye, pues, rata, vamos a subir a la parte de arriba a ver si hay jacuzzi con agua y burbujas. ¡Ay, mira, rata! ¡Qué guay! Tienes un cultivo para poner trigo, zanahoria o todo lo que tú quieras, rata. ¡Hola! Pues plantas. En serio, rata, eso no te da nada de comer. ¡No te sirve de nada! ¡Da igual, hermanito! Están guapas. Mira, yo te pongo este tulipán blanco ahí. ¡Mira qué vistas tienes desde aquí, rata! Mira, tienes camas hasta en la terraza. ¡Sube, sube, sube! Voy, voy, voy. A ver qué hay. Porque aquí hay una escalera. A ver, voy a subir. Rata, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Ah, vale, estás aquí. ¿Aquí, aquí? ¡Uy, esos diamantes! Solo hay uno. Yo también tengo uno. Me lo dio un tripulante que había en uno de los barcos. Que había en un cofre. Ah, pues yo venía con este diamante para comprarlo. ¡Uy, rata! ¡Mira, una armadura de diamante entera! Para mí, me la llevo. Aunque es tu casa, pero me la llevo. Mira, 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 mira. A ver, TNT. Oye, pues, rata, podríamos colarnos en la casa de algún vecino y exportarle la casa. ¡Venga, venga, vamos, vamos! Pero, espérate, rata, que desde aquí está muy alto. Me da vértigo. Tengo miedo a la sextura. Ah, vale, yo también, rata, pues me las voy a poner. A ver, espérate. Venga, ¿a qué casa vamos? Sígueme, rata. Vamos a buscar alguna casa. Desde arriba, desde arriba. A ver, ¿dónde está, rata? Ahí está, aquí, hermanito. A la de enfrente. Vale, voy, voy, rata, voy, voy, voy. A ver, ¿qué hiciste, rata? Pero esto es muy grande. Mejor vamos a una más pequeña. ¡Rata, sígueme! ¡Vamos a empezar casa! Rata, ¿dónde estás? Que no te veo. ¡No, no, no, no! No tengo cohetes. Vale, en serio me estás diciendo que... Vale, tienes antorcha. Dame antorcha para mí, rata. ¡Dámela, pero rata! ¡Toma, toma, toma! ¡Oh, Dios, cuidado! ¡No, rata! ¡Cuidado, que nos explota! A ver, vamos a entrar. A ver si hay algún cofre. ¡Puera de robar! Vale, vamos a entrar. Rata, a ver si hay algún cofre para robar diamantes, ¿no? A ver, venimos por aquí. ¡Rata, ven! Que hay una mini casa ahí que creo que es un mercado. Ven, rata, rápido. Vamos a intentar robarla, rata. Venga, vamos a entrar. ¡Uy, rata! Ah, venga, estás aquí. ¡Rata, que hay zombies! ¡Cuidado! Que no sé lo que es esto. ¡Mátalo! ¡Pinchas zombies asquerosos! ¡Muera! ¡Mátalo, rata! ¡Mátalo, rata! ¡Que cuidado! Que creo que hay algo ahí muy valioso. Espérate. Ah, mira, que tengo aquí una espada de diamantes. ¡Rata, que los puedo matar rápido! ¡Que tengo espada de diamantes! Venga, los matamos, rata. Vamos. Vale, dentro, dentro, rata. ¡Oh, Dios, rata! ¡No me des con el arco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Por qué hay tantos zombies ahí, rata? No entiendo. No sé, no sé. Aquí pone hangar en trance. A ver, espérate, rata. No me des a mí con el arco que me están matando a mí, rata. ¡Tengo una idea! ¡Pim, pim, pim! ¡Red de minería! ¡Rata, que hay un montón de diamantes aquí! ¡No sé por qué! ¡Hala, en serio! A ver. Es, rata, que ha explotado algo ahí afuera, ¿eh? Que creo que había un creeper. Sí, pues había un creeper, ¿eh, rata? Vale, mira, aquí hay picos. Coge uno de los picos que hay que vamos a picar los diamantes. ¡Venga, rápido, rata! ¡Vas a ver el brazo del gimnasio que he ido! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Pero, rata, madre mía! Dame diamantes para mí. Mira, estoy consiguiendo un montón de diamantes gracias a ti, ¿eh? Porque estoy al lado tuya. ¡Toma, toma, toma! ¡Yo lo pico todo! ¡Ahí, rata, perfecto! ¿Cuántos diamantes tienes tú? ¡Dos stacks! ¿En serio? ¡Madre mía, rata, qué suerte! Yo tengo 45 diamantes, pero mira, con 45 diamantes... Bueno, 43. Con 43 diamantes va de sobra, rata. Y un montón de oro también, ¿eh? ¡Uy, que está bien esto! ¡Todo dominado! ¡Pues, rata! ¡Ahora, explotad para no dejar huellas! ¡Ah, es verdad, rata, buena idea! Espérate, espérate. ¿Me das a mí también antorchas de redstone para poder explotar? ¡Toma! ¡Venga ahí, rata, muchas gracias! ¡Rata, vámonos, rápido! ¡Rápido! ¡Cuidado! Vale, tengo las antorchas de redstone. Vale, no hemos dejado rastro, ¿eh? Cuidado que no nos haya visto nadie del pueblo, ¿eh? Mira que de hecho aquí... ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, venga, rápido, rápido! ¡Vamos a volver a casa! ¡Venga, vamos! ¡Por cierto, rata! ¿Me podrías vender alguna casa o algo por aquí para poder vivir al lado tuya? ¿Cómo que vender? ¿Por qué te voy a vender una casa si yo no tengo una para vender? ¿Cómo que no, rata? ¿Tú no tienes casa o algo para venderme a mí? ¿O vivo contigo? ¡Yo, yo, contigo! ¡Soy nuevo! ¡Ah, pero esta casa la has comprado! Supongo que habrás comprado más casas en este vecindario, ¿no? Pues la verdad que no, no sé. No, pues podríamos ir a buscar alguna casa para comprar para mí. Sería una buena idea, aunque creo que aquí todas las casas van a ser muy caras. ¿Qué te parece? ¿A lo mejor son todas de cartón? No, pero... ¿Tú crees que valga dinero? ¿Qué hago entonces? A ver, hermanito. Yo tengo una idea. ¿Y si podemos explotar la casa? Pero la casa... Espérate, rata. ¿Dónde estás? Que no te veo, rata. Te he perdido. ¿Aquí? ¿Aquí dónde? Ah, vale, ahí. Vale, rata. ¿Qué estás haciendo? ¿Me puedes explicar lo que estás tramando tú? Que no me quieres contar. ¿Eh? ¡Eh! ¡Rata! ¡Qué bueno! ¡Rata! ¡No puedo, hermanito! ¿Qué estás tramando que no me quieres contar? Que estás muy callado. Pero, hermanito. Pero que mírame. ¡Rata! ¡Cuidado! Espérate, que te ayudo, te ayudo. ¡Que vienen a por mí! ¡Te ayudo, rata, te ayudo! Espérate, que los pico, los pico, los pico. Vale, rápido, rápido, rápido. Vale, rata, 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 rata. Lo estoy matando, lo estoy matando. Te ayudo, te ayudo, te ayudo, rata. Rápido, rápido. Los pico. Vale, bien. ¡Rata! Vale, ya está. ¡No, rata! Que estoy empezando a volar. ¡No, cuidado! ¡No, hermanito, ten cuidado! Que nos atacan. Vale, muerto otro. Vale, rata. Espérate. No equivoco las alas. Vale, espérate, rata. Vale, vale, bien. Vale, rata, el último, el último, el último, el último. ¡No, rata! Que estoy empezando a volar. ¡Muy bonitos que vienen! ¡Ah, uno de vida! Cuidado, cuidado, rata, cuidado. Vale, estoy empezando a volar con los efectos del surquer este, ¿eh? Vale, ¿dónde está el último? Que lo matamos. No creo, no lo encuentro yo, ¿eh? Vale, está ahí, rata. Cuidado, ¿eh? Cuidado, esquívalo, esquívalo, rata. Lo matamos, lo matamos. Muerto, rata. Ya no hay ninguno más. No, que me persigue. Vale, los que vamos. ¡Muy bonitos, cuidado! ¡Rata, no! ¡Que te vas al cielo, cuidado! ¡Rata, pero no pongas dinamita! ¡Ay, está loco la rata! ¡Estás loco, rata! Rata, ¿pero qué estás haciendo? ¡No! ¡Que has roto toda tu casa por aquí abajo! ¡Ostras! Pues ahora habrá que irnos, ¿no? Sabes que ahora no vas a poder vender la casa con este destrozo, ¿no? Vas a tener que llamar a una empresa de reformas a que te arreglen esto. ¡Tengo una idea, hermanito! Si tratamos toda la casa, hacemos un descampado y vendemos el descampado. Pero, rata, eso es mala idea. Mejor venderla así, aunque esté rota, porque te van a dar menos dinero de otra forma. ¡No, porque el descampado igual cuesta dinero! Claro, pero la vendes con la casa, más fácil. Vas a vender... Mira, rata, ¿sabes poco de vender, eh? Tienes una mala idea. Te voy a tener que enseñar cómo vender las cosas caras, porque... ¿Cómo vas a destrozar la casa esta tan grande para vender solo el terreno? Entonces estarías perdiendo dinero. ¡No, pero, hermanito, así... Pues alguien quiere hacerse su casa, se la haga! No, pero mejor venderla así, que esta casa es muy grande, rata. ¡Es que, hermanito, tío! Tengo que pensar más amplio. Yo voy a crear una empresa para que construya en casa. Si así vendo el terreno y la construcción de la casa. Y, rata, ¿y por qué no me vendes la casa a mí por un diamante? Por 34. ¿34 diamante y me vendes la casa en serio? Tengo que sacar beneficio. Venga, te doy 3 diamantes. Estás sacando el triple de lo que invertiste. ¡34! Nah, 34 es mucho, rata. Hay que ver, hermanito. Venga, te doy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con esos 10 ya es mía la casa, ¿vale? Eh, 4 más. 1, 2, 3 y 4. ¿Con eso te sirve, rata? Bueno, vale, adiós. Venga, adiós, rata. Pero no explotes, rata, que es mi casa. Que ya es mi casa. No, rata. Lo siento, lo siento. Rata, ¿pero qué haces? Rata, como explotes algo más de la casa te vas a entrar. ¡Ay, tío! Ahora vale menos por tu culpa, rata. Bueno, has aumentado el estanque, me sirve. Pero no explotes más, ¿eh? Espera, espera, que te lo aumento un poquito más por aquí. ¡Que no, rata! Rata, ¿pero qué estás haciendo? Ven para acá, rata. Que me han llamado ya para alquilar la casa. Vete de aquí ya, rata, vete. Vete, que me ha llamado un tío. Que me ha llamado un tío. Vale, tranquilo, ya me voy, ya me voy. Vete, vete, rata. ¿Pero qué estás haciendo, rata? Para ya de hacer el tonto. Ven para acá. Muerto, ya está. Ahí. ¡Uy, cuánto diamante tenía! ¡Oh, Dios! Pues me ha salido gratis la casa. Oye, ¿y todo este cordero? Espérate, que me está llamando alguien. ¿Eh? ¿Qué es el Chuso? ¿Cómo va a ser esto? Hola, buenas. ¿Chuso? ¿Qué pasa? Chuso, ¿qué tal está? ¿Qué has visto? ¿El anuncio por internet que ha puesto de la mansión moderna por pocos diamantes o qué? Me interesa, me interesa. Yo soy de esas casas. Venga, pues mira, te mando la ubicación que te voy a enseñar una pedazo de casa súper chula. ¡Uy! Pero Chuso, ¿qué haces aquí tan rápido? Hombre, yo soy el Chuso. ¿Qué esperabas? Oye, Chuso, habla un poquito más alto. ¿Qué te pasa en la voz? Que yo soy el Chuso, ¿qué esperabas? Ah, vale, 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 vale. Eh, mira, he puesto esta casa hoy en alquilar porque, mira, la he adquirido, has visto que grande, ¿no? Eh, ¿cuánto? ¿A cuánto? Mira, te la alquilo al mes por 100 diamantes. Es una pedazo de casa muy grande, ¿eh? Estos dos agujeros le quitan un poco a la casa, ¿eh? Yo te lo recomiendo que me rebajes 10 diamantes por eso. Bueno, no solo hay estos dos agujeros. ¿Cómo? Que no, que no, que hay unos cuantos agujeros más. Bueno, mira, esto es un estanque moderno, ¿vale? Que se ha hecho nuevo. Vale, es un estanque nuevo, es así, ¿eh? No, es un estanque moderno, si le falta agua. Que no está roto, sino que es un lago para bañarse los niños ahí. Por eso hay menos agua, para que no se ahoguen. A mí no me gustan los agujeros, ¿eh? Yo creo que con todos estos agujeros me vas a tener que pagar para que viva yo aquí. Que no, que no, ¿cómo te voy a pagar? ¿Tú has visto este pedazo de casa, Chuso? Mira detrás tuya. Mira, mira qué grande. Tiene tres pisos. Y tiene hasta para poner un helicóptero. ¿Tú tienes helicóptero? Cinco puertas, por lo que veo. No, son entradas modernas. ¿No ves que las casas modernas ahora de hoy en día tienen entradas muy grandes? Sí, y estos cristales rotos que me puedo pinchar. Que no son rotos, ni te puedes pinchar, que son así. Son modernos, Chuso, es lo que tiene lo nuevo. Te tienes que modernizar, ¿eh? Está muy anticuado, ¿eh, Chuso? Y cuando esté cocinando, cuando esté cocinando, viene el viento y el fuego, ¿o qué? Pero a ver, Chuso, escúchame. Que no, que no pasa eso. Que no te va a entrar viento. Por cierto, por cierto. Mira, espérate que estoy buscando una cosa, Chuso. Un momento. A ver, ¿qué? A ver, mira. Te voy a enseñar que puedes arreglar esos cristales, ¿vale? Con esto. Mira, tú me pagas... Mira, te voy a dejar una rebaja, ¿vale? Por estar esas cosas así. Te voy a rebajar de 100 diamantes. Pero mira, antes de darte la rebaja, vas a ver... Mira qué piscina hay aquí, Chuso. Para que te puedas bañar con todos tus amigos tranquilamente. Bueno, la piscina, la verdad que le suma un poco más al valor. Claro, por eso mismo. Mira, Chuso, te la voy a dejar en oferta hoy, pero solo hoy, ¿eh? Si la compras hoy, bueno, la alquilas hoy, te la voy a dejar por 70 diamantes al mes. Que te he rebajado 30 diamantes. Ya, trato hecho. ¿Eh, cómo? Por una sosa, ¿no? No, no, no. 70 diamantes al mes. Eh, bueno, pero te los pago cuando finalice el mes. Eh, ¿pero me lo vas a pagar seguro? Sí, 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 tranquilo. Venga, vale, te creo, te creo. Pero primero te voy a tener que pedir el número de la cuenta bancaria para asegurarme de que me vas a pagar. Si no, te lo cobraré directamente al número que me des. Apunta, apunta. Vale, lo apunto. Na y baja. Venga, na-ba-ja. Uy, pero, Chuso, ¿cómo se va a llamar navaja si eso es un utensilio para pinchar? Oye, me están mintiendo en el código de la cuenta bancaria para ingresar... Que yo te pago en sangre. ¿Cómo que me pagas en sangre, Chuso? Usted se está equivocando. Yo le alquilo esta casa por diamantes, no por sangre. ¡Chuso, ven pa' acá! ¡Chuso, ven, ven, ¿a dónde vas? ¿Pero a dónde vas? ¡Pero ven, no te vayas, que te la dejo más para adelante! ¡Te la dejo en 40 diamantes! ¡Pero, pero qué estás hablando, Chuso, ven pa' acá, ahora mismo! ¡Que me habías dicho que le ibas a esquilar la casa! ¡Pero no te vayas! ¡Chuso, ¿a dónde vas? ¡Adiós!